El domingo en punto de las 8 de la mañana se realizó la carrera atlética denominada Corre por tu salud, la cual tuvo como salida y meta la calle Independencia a la altura de la Alameda de León. Con alrededor de 70 atletas, se dio el banderazo de salida con una distancia de 5 kilómetros por las principales calles del centro histórico. El organizador de la carrera nos platica sus impresiones. Esta carrera se organizó para invitar a los aficionados al deporte del atletismo como una recomendación para luchar por la salud. Buscamos tratar de integrar, no en forma con un nivel muy alto de competencia, sino de participación familiar, tanto hombres como mujeres. Buscamos que se siga promoviendo el atletismo para conservar la salud. En el primer lugar arribó a la meta con 20 minutos después de salir. Cabe destacar que la competencia estuvo resguardada por tránsito municipal. La carrera se dividió en dos categorías, femenil y varonil. Se primaron a los tres primeros lugares con dinero en efectivo. Con imágenes de Abad Lucrecio, para MVM Deportes, Jair Toledo.